vehículo, es una herramienta que nos va a ayudar. Vamos a apagar los micrófonos para que no se escuchen los sonidos atrás. Pero aquí lo que quiero que entiendas es que tú eres el negocio. Eso es bien importante que lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Y este es el problema que tenía yo cuando inicié, que Luis Fon ingresa a la venta directa, estoy haciendo todo presencial, me está yendo bien, estoy ganando dinero, tardé seis años, pero empecé a ganar más de 35 mil dólares al mes, tardé seis años, gracias a Dios los primeros 12 mil al mes lo hice en menos de 12, ok, pero estoy trabajando duro, tengo conocimientos, tengo habilidades, soy un experto y soy famoso y la gente me conoce, en mi casa llego a mi casa y todo el mundo me saluda, wow, ¿verdad? O a lo mejor dentro de mi compañía también, en mi comunidad, pero fuera de eso mucha gente no me conoce. ¿Y qué pasa? Todo se vino para abajo, todo se vino para abajo, hubo una crisis económica aquí en los Estados Unidos, al sur de California. Cuando quiero empezar a hablar de negocio, quiero empezar a trabajar, me encuentro que la gente no sabe de mí. ¿Por qué? Porque no tengo un branding personal, porque no tengo posición en el internet, la gente todavía no me conoce y esta es una situación donde también Héctor sabe mucho de esto, ¿verdad Héctor? ¿Qué no puedes decir de esto? Porque a lo mejor te has encontrado en esta misma situación o conoces personas, Héctor, que a lo mejor han tenido este problema. Activa tu micrófono y dinos un poquito de esto. Vamos a esperar a Héctor que llegue aquí. Ahí está. Sí, definitivamente. Bueno, creo que eso fue lo que fue, porque a mí, por ejemplo, aquí lo que es en Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, lo que es California me conocen, pero ¿qué tal en México, en Brasil, en Argentina? O sea, es importante tener una estrategia en internet para que la gente te conozca y des a conocer cuál es tu talento, cuál es tu servicio, o sea, de qué manera tú puedes ayudar a las personas. Así que el internet es una excelente herramienta para que tú des a conocer tu marca personal y tu producto, tu servicio, tu oportunidad de negocio. ¿De qué manera tú puedes ayudar a las personas? Exactamente. Así es, si seas principiante o seas un experto, si tienes mucho conocimiento y tus productos y tus servicios pueden ser comercializados en otros países, en otros continentes, oye, ¿cómo vas tú a poder comunicar, proyectar, convencer, influenciar a otras personas que no están en tu comunidad? Ese es el problema. Y no solamente eso, sino que ¿cómo es que te van a poder percibir quién eres tú? Porque si el negocio eres tú, ¿cómo te van a percibir si es que tú no tienes la manera de proyectar quién eres? Entonces, hay vacíos dentro de tu negocio y esas son muchas las razones por las cuales nos rechazan y no tenemos muy buenos resultados. Seguimos nosotros con este tema. Mira, quiero que caigas tú en cuenta de esto porque esto me ha sucedido a mí, le ha sucedido a Héctor, le ha sucedido a Yadira, te ha sucedido a ti también. Esta es la razón por la cual muchos se rinden, tiran la toalla en el marketing online, en los negocios de la venta directa, los negocios multinivel. Si una persona llega y te empieza a ofrecer una oportunidad, un negocio, así como esta persona, ¿tú sabes quién es él? ¿Sabes su nombre? ¿Es conocido? Cuando te llegan y te empiezan a prospectar y te dicen, aquí tengo una gran oportunidad, quiero que seas mi socio, quiero que vengas a una reunión, quiero hablar contigo, va a ser mañana a las 8, vas a tener que manejar 30 millas, está pegando frío, a ver tráfico, pero quiero hablar contigo. ¿Qué le vas a decir a esta persona? Vas a decir que no, obviamente, ¿verdad? Y a los 30 segundos aparece este otro, este otro individuo, Donald Trump, y te dice exactamente lo mismo. Te dice exactamente lo mismo. Bueno, mira, vamos a ponértelo así de esta manera. Él te llama por teléfono y te dice, Luis, es Donald Trump. Donald Trump, no puede ser. Ay, Donald Trump me está llamando, no puede ser. ¿No? De Donald Trump, bebo el grifo a Alejandra, Alejandra, Donald Trump. No, quiero que vengas aquí a Nueva York, hablar conmigo. O sea, hasta compramos el ticket, dejamos todos a los niños, dejamos toda la familia y nos vamos para allá. Si sabes de lo que te estoy hablando, es un ejemplo nada más. Pero estamos hablando del mismo negocio, a la misma oportunidad. A uno lo rechazas rápidamente, al otro le dices que sí, que lo quieres escuchar. ¿Por qué? Que eso es lo que vamos. Es que esta persona, Donald Trump, tiene uno de los brandings personales más sólidos del mundo. Del mundo. Trump, el nombre, nada más el apellido de él. Imagínate, Font, o González, o Limas, o Monroy, ¿ves? Poderosísimo. Entonces, es un excelente ejemplo. Y mira, lo que pasa aquí es que el ser humano, y esta es sabiduría, ¿ok? Vamos a hablar aquí del branding personal y por qué necesitas el branding personal. Muy bien. ¿Por qué le decimos al Donald Trump sí y le decimos no a la otra persona y ni siquiera sabemos quién es? Es porque el primer principio de sabiduría dice lo siguiente, y Adalima nos va a ayudar con esto. Así que prepara tu micrófono, Ada. Dice, la gente se une a gente y no a un multinivel. La gente buena se une a buena gente. Ada, ayúdame aquí con este concepto. Buenísimo, ¿no? Sí, excelente, Luis. Que sí que yo creo que ese principio hay que tenerlo como que grabado en el cerebro siempre. Definitivamente. Sí, de verdad que sí. Yo creo que hay que memorizarlo. Y más si tú estás en un negocio, ¿verdad? En el cual tú tienes que realizar esa actividad de patrocinar y prospectar. Exactamente. Y tú estás en OrganoGold, eres distribuidor de OrganoGold. Nosotros sabemos que la gente no se une a OrganoGold. La gente se une con Ada Lima, ¿verdad que sí? Exacto. Así mismo es, Luis. Porque hay algo que es bien importante y es que la persona lo que están buscando es alguien que le pueda ayudar. Alguien que le pueda mostrar un camino, alguien que le dé luz. La persona lo que está buscando a alguien que le pueda ayudar a resolver un problema que ellos tienen en ese momento. Ya sea económico, ya sea que necesitas, o whatever, el problema que sea. Pero la gente está buscando una solución a ese problema que tiene en ese momento. Y si tú le puedes mostrar un camino, le puedes mostrar una solución, olvídate. La gente ni te va a preguntar. Es lo último que te preguntan. ¿En qué compañía estará? Porque la gente se está uniendo a Ada Lima. Porque yo le voy a ayudar en lo que ellos necesitan en ese momento. Exactamente. La gente no quiere blogs, la gente no quiere café, cremas, gomas, cosméticos. No quieren productos. Lo que quieren es un cambio en sus vidas. Vida personal, profesional, en sus economías. Y están buscando ayuda. Están buscando ayuda de una persona. Esa persona tiene que ser tú. Y cuando esa persona se da cuenta que tú tienes el interés de escucharlos a ellos, entenderlos a ellos, resolver los problemas a ellos, ellos van a estar dispuestos a comprar tus productos, así sean blogs, café, cremas, gasolina, lo que sea. ¿Verdad que sí, Ada? Exacto. Completamente. Ese es el concepto. Entonces, este principio es, pero bueno, grábalo, anótalo en un papel, depósitalo en tu cerebro, depósitalo en tu corazón, porque esto te va a ayudar muchísimo. Esto es algo que nosotros utilizamos mucho en nuestras escuelas de capacitación, ¿cierto? Es uno de nuestros fundamentos, Ada, ¿no? Exacto. Sí, porque lo que pasa es, Luis, que el networker regular, yo me incluyo, porque yo también lo hice. Yo lo que decía, mira, este café te sirve para esto, para lo otro. Yo le daba un, del Ganoverma, yo le daba literatura, hasta impresa tenía literatura. Exactamente. Pero entonces, sí, después tú te das cuenta, cuando te sigues capacitando y quieres hacer las cosas de manera profesional, te das cuenta que el negocio eres tú. O sea, no es el café ni la pastilla, ni nada por el estilo. Pero eso de poquito a poco uno lo va aprendiendo. Definitivamente. Y quédate aquí, nos hemos terminado, para que me ayudes con este segundo principio. Entonces, ya sabemos que la gente es un agente. Entonces, tú tienes que promover lo que eres, no lo que vendes cuando estás prospectando. Eso es lo que nosotros te enseñamos presencialmente y en el marketing online. Promueve lo que eres primero y después en la presentación promueve tus productos, tus servicios, tu oportunidad. El segundo principio dice, la gente va a ingresar contigo, o sea, si estés en Guasanga, Pachanga, Herbalife, Organogol, lo que sea. La gente ingresa contigo si es que hay confianza en ti, afinidad en ti, seguridad en ti. Son emociones, son emociones. Estas son las tres predominantes, porque son como más de diferentes diez emociones. Bueno, nosotros te las enseñamos todita, pero confianza es la emoción predominante. Si hay confianza en ti, de que tú lo puedes ayudar, si hay seguridad, lo que tú dices es verdad y tú lo puedes ayudar. Y si les caes bien, ellos ingresan a trabajar contigo. Importante este segundo principio. Aquí va mi pregunta para, mira, ya son 90 personas que están aquí, 91, vamos a llegar a 100. 91 personas, ¿qué estás haciendo hoy en día tú, multinivelero, marquetero online, distribuidor de la venta directa? ¿Qué estás haciendo tú hoy en día para promoverte? ¿Y qué estás haciendo tú en tus procesos de ventas, de patrocinar personas, para crear estas emociones de seguridad y afinidad y confianza? Y si tú no me puedes responder, hay pajarito de Dios, tú tienes un grave problema y es la razón por la cual posiblemente no tienes los resultados que tanto te mereces. ¿Ok? Eso es bien clave. Bien, vamos a entrar entonces aquí con la solución, porque la solución viene siendo tu marca personal y es algo que Yadira es experta en este tema. Porque cuando tú tienes un branding personal y utilizas el internet, ¿verdad?, para empezar a promoverte y la gente te está viendo y sabes tu conocimiento, tus habilidades, tus actitudes, tus energías, la manera de cómo a lo mejor te estás comunicando, proyectando, la pasión que tienes por lo que haces, todo esto va a crear emociones en un prospecto. ¿Quién mejor de Yadira que nos explica un poco esto, que ha patrocinado 72 personas en 5 días? Bueno, experta en el tema. Yadira, ¿qué nos puedes decir? Sí, Luis, claro que sí. Pues mira, este es precisamente un concepto, un concepto que precisamente a mí me ha ayudado muchísimo a lograr los resultados que tengo actualmente. No, perdón, perdón, perdón. Este, perdón. Este, realmente sí me ha ayudado bastante este concepto. Yo cuando iniciaba, me inicié precisamente en este mundo de multinivel, de la venta directa. No conocía este concepto de la marca personal. No lo conocía yo. Y yo, pues, me dedicaba, como comentabas, ¿no, Ada, también, a promocionar más que nada mi compañía, ¿no? No sabía yo de este concepto. Y obviamente, pues, sí, sí se sufre, ¿no? La verdad es que sí se sufre porque te das cuenta que todo el tiempo te la pasas promocionando a la compañía. Y a final de cuentas, a la gente, pues, no le interesa realmente tanto el producto, ni la compañía, ni lo maravilloso o espectaculares que sean los productos, ¿no? Entonces, pues, poco a poco yo descubrí este, pues, esta estrategia de desarrollar mi marca personal y definitivamente lo que me di cuenta es que la gente que está conmigo, que ha decidido trabajar conmigo, pues, no ha sido tanto la compañía en realidad, ¿no? Incluso la gente me dice, yo ingresé contigo, ya dirá, porque tú me diste esa confianza de que yo al estar en tu equipo, pues, puedo lograr resultados, ¿no? Tú me diste esa seguridad, yo me sentía afín a lo que tú me transmitías en tus artículos, en tus videos, y eso es un resultado de crear esa marca personal, ¿no? Lo que hablábamos, cosa que, pues, no lograba yo hacer al promocionar, pues, nada más mi compañía, ¿no? Entonces, este concepto realmente me vino a cambiar muchísimo a mí mis resultados y es por eso que estamos aquí, ¿no? Teniendo estos, pues, resultados, estos, estas ganancias a través de apalancarnos, ¿no? Del internet. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ya te hemos dicho, bueno, los problemas que nosotros teníamos, ¿no? De que, bueno, no teníamos muy buenos resultados como nosotros nos merecíamos en términos que nadie nos conocía. Y somos expertos, imagínate un nuevecito el problema que va a tener, son obstáculos mucho más grandes. Pero ya te he dicho, las razones por las cuales las personas ingresan a tu compañía, ingresan por ti porque tú eres el negocio, ingresan porque hay confianza, seguridad y afinidad por ti. Entonces, si tú no sabes cómo crear estas emociones y no sabes cómo promoverte aquí, el mensaje es que la solución es tener un branding personal. Si Donald Trump, que es un billonario, ¿ok? Tiene un branding personal, significa que tú también lo deberías tener. Bueno, no le voy a tirar el billón, pero yo con cinco millones de dólares estoy sumamente bien, ¿verdad? Pero eso es lo que deberías hacer, es la estrategia adecuada para obtener resultados en cualquier negocio, la verdad. Ahora, sabiendo esto, la pregunta es, para aquí la audiencia, que ya estamos a 94, faltan seis más y cerramos ya la sala. Increíble. ¿Con quién haces trato? Francisco Zapata. Ah, mira, ahí está el nombre del muchacho. Francisco Zapata, ¿no? ¿Quién es él? Pero, ¿con quién haces trato tú, Villaira Monroe? ¿Con Francisco? ¿Con Donald Trump? No, hombre, pues yo luego, luego digo, con Donald Trump. Claro. Ni la pienso. Claro. Confiamos, claro. Nada más de ver la foto de él y hablar con él, ya hay una confianza de lo que este hombre toca, se convierte en oro. Hay una seguridad que este hombre sabe de negocios. Hay una confianza, una seguridad de que este hombre está en posición para abrirnos puertas. Este hombre está en posición para ayudarnos. Mira, una semana que esté con Donald Trump, cambia tu vida. Es así de simple. Es así de simple. Donald Trump, Carlos Slim, con ese tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se queda confianza, cuando tienes un branding personal, la gente te ve y dice, wow, me gusta, este hombre sabe, me puede ayudar. El prospecto piensa, wow, ¿cómo es que me puedes ayudar a resolver este problemita que tengo yo? Mira, la gente, en su lista de preocupaciones, la gente tiene el Ferrari, el yate, los viajes por los cruceros en el mundo, el millón de dólares, lo tienen de último lugar. De primer lugar, es un problemita de 500 dólares al mes. Te lo garantizo y yo sé que todos los que ustedes, todos los que están aquí saben de esto. Los problemas que nosotros tenemos son de 500, 600 dólares al mes. Después estamos hablando de 2,000, 3,000 dólares al mes para ver una transformación en nuestras vidas. Cuando yo hablo con mucha gente, ¿qué es lo que quieres hacer para transformar tu vida? Lo primero que dicen es dejar mi negocio, mi trabajo, dejar mi empleo. ¿Y cuánto necesitas para que eso suceda? Me dicen 2,000, 3,000 dólares al mes. Eso es todo, no es mucho dinero. Bien, ahora, la desconfianza, y Héctor sabe mucho de esto porque es un proceso de venta. Cuando nosotros estamos prospectando y cuando estamos presentando y cuando nosotros estamos cerrando y hay desconfianza, eso como que tú te das cuenta que la mente del prospecto se cierra. ¿Cuántas veces no estamos en una presentación y están los brazos cruzados del prospecto, verdad? O estamos en una presentación y están los brazos cruzados y no te están escuchando y en el cierre, pues olvídate, estás free. Entonces, cuando no hay confianza, cuando hay desconfianza, inseguridad, se cierra la mente del prospecto y no vas a tener resultado. El prospecto piensa, este loco no me puede ayudar para nada. Héctor, de esto tú, bueno, puedes hablar siete horas. Danos unos minutitos, por favor, sobre este tema. Claro, definitivamente. A las personas les gusta hacer negocios con las personas que les inspiran confianza y que les cambien. La mayoría de los vendedores de venta directa de multinivel, lo primero que quieren hacer es cerrar la venta. O sea, le ven el símbolo de dólares aquí a la persona. O sea, no está en una posición de ayudarlo, de servirlo. Lo que quieren es cerrar la venta, reclutar a la persona, ganarse la comisión. Error. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ayudar a tu cliente. Tratar a tu cliente como una persona, como un ser humano. Escucharlo. Ofrecerle ayuda. Decirle, sabes que yo te puedo ayudar a empezar tu propio negocio. Yo te puedo ayudar paso a paso a que tú eventualmente ganes esos mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares. Entonces, cuando estamos en una posición de ayudar, de servir, la gente tiene los brazos cruzados. Y los abre. ¿Por qué? Porque le estás ofreciendo la ayuda, le estás ofreciendo la solución a su problema. Exactamente. Él sabe mucho de esto y es la razón por la cual el 97% de la industria no tiene muy buenos resultados. Cuando tú tratas de vender, cuando tú tratas de convencer, cuando tú ofreces algo a tu prospecto sin saber cuáles problemas o necesidades tiene tu prospecto, te posicionas como un vendedor. ¿Qué quiero decir como un vendedor? Que una persona que no es un profesional, no le interesa nada su prospecto, lo único que quiere es su comisión. El prospecto lo percibe. En cambio, un asesor, un profesional de la venta es otra cosa totalmente diferente. Él no habla, sino que él saca información primero y trata de identificar un problema. Como, ¿quién más? Un doctor, ¿verdad? Ellos tratan de analizar primero el problema, la necesidad y después ofrecen una solución. No son percibidos como vendedores, aunque sí lo son, pero no son percibidos como vendedores, crean confianza y es por eso que cierran, por eso es que cierran. Y eso es aquí lo que nosotros te estamos tratando de transmitir, ¿verdad? En el internet, si te posicionas como un vendedor, estás frito como un pescado frito y nosotros lo que hacemos es asegurarnos que no cometas ese error. Lo has hecho ya presencialmente, no vas a venir al internet a hacerlo aquí, te vamos a ladrar las orejas, ¿no? Si es que lo tratas de hacer. Seguimos adelante, mira, muchas personas están diciendo, se está grabando, se está grabando, hay como unos 45 comentarios, están grabando. Claro, están viendo muy buena información, con mucho valor y sí la estamos grabando y te la vamos a poder proporcionar solamente por el precio de 49 dólares, 99, pero si la quieres el día de hoy, no vale, mentira, mentira, mentira. Esto es completamente gratis y se las vamos a hacer llegar a ustedes sin ningún problema porque esto yo pienso que te está ayudando, te está alimentando y es la razón por la cual muchas personas están preguntando si se están grabando. Ya están dando las gracias. Mira, yo creo que a lo mejor sí lo podemos comercializar. Entonces, educando a la gente para que sepan qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, cuál es el propósito de todo esto, el branding personal. Al fin y al cabo, ¿con quién haces trato? Bueno, una pregunta tonta, ¿verdad? A lo que voy es esto. Tú le ofreces, bueno, mira, vamos a hablar del prospecto. Él quiere una transformación en su vida, quiere ganar más dinero, le está dispuesto a hacer algo por su propia cuenta, quiere trabajar en una compañía buena, con buenos productos. Oye, vale, eso es todo lo que tú estás ofreciendo. Tú estás ofreciendo una oportunidad de negocio que transforma vidas, son excelentes productos, buen plan de compensación, excelente servicio. Es más, estás ofreciendo ayuda, una relación interpersonal, porque tú la vas a capacitar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La gente no ingresa. O sea, ¿qué qué? Quieren todo eso y es lo que tú ofreces y no ingresan. Es porque no te creen, es porque no confían en ti, no están seguros en ti. ¿A poco no, Adalima? Que eso es el problema de todas las personas que nos llegan pidiendo ayuda, ¿no? Claro que sí, Luis. La gente, lo que pasa es que cuando, es que son varios puntos, de verdad, pero cuando uno no tiene, cuando una persona no tiene el conocimiento, no sabe lo que está haciendo, a lo mejor cree que la forma en que lo está haciendo es la correcta, pero ¿qué pasa? El prospecto se da cuenta. O sea, como no tienes el conocimiento este correcto, no tiene esa seguridad en ti, no tiene postura, no tienes confianza en ti mismo, pues eso mismo es lo que tú proyectas. Entonces, el prospecto no te cree en lo que tú le estás diciendo, porque es la inseguridad que tú tienes. Y por eso digo que son varios puntos que entran ahí, que hay que trabajar con uno mismo, hay que capacitarse, hay que tener resultados. Y no quiero decir con esto que una persona que no haya obtenido resultados no puede proyectar confianza. No sé si me voy a entender. Pero por eso es que la gente... Definitivamente, claro. Sí, por eso es que la gente no ingresa, porque tú tienes que tener la postura, tú tienes que creer en lo que tú estás haciendo, y tú vas a transmitirle eso a tu prospecto. Y el prospecto, sí, el prospecto te va a creer y los prospectos saben. Cuando tú sabes, el prospecto se da cuenta. Definitivamente, definitivamente. Y ese es el problema, que no te creen porque no te conocen. Porque cuando nosotros capacitamos, y esto es saber mucho de esto, es que hay mucha gente que llega y, mira, si yo tuviera un dólar, por cada vez que escucho esto, es que, bueno, yo tuviera más de un millón de dólares, no tuviera que estar trabajando. Nada más con escuchar esto. Ay, es que la gente con la que yo he hablado, es que no tienen, me dicen que no tienen dinero, es que no tienen tiempo, es que no saben si es que pueden trabajar en esto. ¿Con cuántas personas has hablado y te han dicho esto en los últimos tres meses? A lo mejor con 30, 40 personas. Wow, excelente, es bastante. Muy bien. Bien, ok, si agarramos a esas 30, 40 personas, nos metemos en un salón, en un salón, ok, de un hotel ahí en el Hilton, y entonces sale Brad Pitt y Tom Cruise, ¿verdad? Y le dicen exactamente lo que tú le dijiste a esos 40 prospectos. Pero nada más van a decir, vamos a trabajar con cinco personas, nada más. Mira, yo creo que se matan a golpes, se empiezan a tirar las sillas. Yo llegué primero, no, es que yo quiero trabajar con ellos, ¿verdad? Todos esos 40 le dijeron a ellos, no, porque no te creen. Y aquí a estas personas famosas, conocidas, le dicen que sí, en cuestiones de cinco segundos, hasta se pelean, ¿ves? Y ese es el problema, ¿verdad? Pero no te preocupes porque vamos a tener aquí la solución. Nosotros te podemos ayudar, así que por favor, no te preocupes. Versa Castro manda aquí unas palabritas. Gracias por la invitación. Versa Castro, Pico Rivera, California. Yo sé que eso es para Héctor González, que ha trabajado mucho en el área de Los Ángeles, Pico Rivera. Adalimas, te mando un mensaje. Mi nombre es Francisco Echevarría. Quiero iniciar con mi blog Guazanga. Excelente información. Dice, vamos por un buen camino, pienso yo, ¿no? Yo creo que la gente está bien contenta con la información que estamos nosotros proporcionando. Aquí Daría me va a ayudar con esta información. Cuando tienes un branding, cuando tienes una marca personal, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo con un prospecto. Porque hoy en día, las redes sociales, especialmente que están en Facebook, en Twitter, ¿verdad? Google, que uno puede ya empezar a buscar información sobre los productos, los servicios que hay disponibles, ¿verdad? Hoy en día, no es suficiente tener un buen producto o un servicio. Siempre va a haber un sustituto, siempre va a haber algo similar, ¿verdad? Aquí se va a necesitar un poco más, porque la gente quiere saber hoy en día quién está detrás de una marca y ese, recuérdate, que es el primer principio de sabiduría. Yadir, ayúdame con esto, ¿ah? Sí, sí, Luis, totalmente de acuerdo contigo. Como bien dice aquí la diapositiva, no es suficiente tener un buen producto o servicio. Muchas veces, pues, pensamos, ¿no?, que simplemente porque a lo mejor el producto, pues, es maravilloso, es el, ahora sí que la, lo, o pensamos, ¿no?, que es el mejor producto del mundo, o en nuestros servicios, lo más maravilloso del planeta, pues, pensamos que eso es suficiente, ¿no? Sin embargo, pues, no es así, el siempre producto solito, pues, no, 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 realmente no se va a vender solito, sino que realmente lo que necesitamos nosotros es lo que hablábamos, ¿no?, crearnos esa marca y ese reconocimiento de las personas que van a percibir de ti, ¿no? O sea, la gente realmente dice, a ver, yo, está este producto, ¿no?, Yadira, ¿qué me ofrece, no?, o sea, yo, al unirme a su negocio, al unirme a su compañía, o al comprar ese producto, ¿por qué lo voy a comprar? Por Yadira, ¿no?, o por Luis, o por Ada, o por Héctor, o por la persona que está creándose esa marca personal, ¿no? Por eso sí es bien importante lo que mencionabas hace ratito, que es bien cierto lo de Brad Pitt, ¿no?, que realmente yo creo que hasta las personas casi casi ni están preguntando de qué es el negocio y ya están diciendo que sí a Brad Pitt y ni siquiera saben de qué es el negocio, ¿no? Entonces, esa es la atracción tan grande que se puede generar cuando creas ese branding, ¿no?, y esa es la gran ventaja y lo mejor de todo es que lo podemos hacer a través de Internet teniendo las habilidades, pues, necesarias, ¿no?, porque obviamente también es importante tener esas habilidades para poder hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. No, excelente, excelente aportación, Yadira, gracias por la ayuda. Oscar Gómez dice, excelente la información que nos está compartiendo, gracias, dice así mismo. Mira, Oscar, esto es lo básico para nosotros. Si tuvieran la información que damos en nuestras capacitaciones, te dejamos con la boca abierta, ¿no? Muy bien, esto no es nada, imagínate, si esto es gratis, imagínate lo que nosotros damos, en nuestras capacitaciones, nuestros masterminds privados. Es algo, pues, fenomenal. Regresando al tema, muchachos, mira, hoy en día tu competencia no es otro distribuidor, tu competencia no es otra compañía que tiene un producto con el precio más económico. Mira, vale, la competencia hoy en día es que la gente tiene acceso a Google, que la gente tiene acceso a YouTube, que la gente tiene acceso a Facebook. Tu competencia el día de hoy es todas las distracciones, especialmente aquí en Los Ángeles, que la gente anda en un millón y los niños y entonces los deberes y las escuelas, las prácticas y corre y sube y baja y todo eso. Si ves, esa es la competencia cuando la gente dice que no tengo tiempo porque la gente está agobiada. Entonces, si tú no tienes un branding personal, si tú no tienes una marca, así como está ahorita la sociedad y todas las distracciones que hay hoy en día, mira, se te está haciendo muy difícil, muy difícil competir correctamente en tu mercado, ¿verdad? Y teniendo tu branding personal y tu marca bien establecida y sólida, te ayuda a romper esa barrera y empujar tu negocio hacia adelante. Hoy en día tú tienes que tener plataformas, escucha bien, plataformas, tu branding, tu marca personal, tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Twitter, en Google+, en YouTube, son plataformas, son plataformas donde tú puedes tener como un escenario, tú te puedas parar y te puedas promover lo que eres, no lo que vendes. Entonces, son plataformas en las redes sociales, Facebook no es el Internet, Facebook está dentro del Internet y es poderosísima. Es para prospectar, oh my God, es no sé, donde, yo creo que en términos de riqueza para mí, vale más que los pozos petroleros de Arabia Saudita, ¿no? Me encanta, Facebook, mira, ya llegamos al total, más de 100 personas, yo creo que se corrió la voz. Bien, otra plataforma para tu branding personal, para tu marca personal, es un blog, necesitas un blog, no tienes un blog, ay Dios mío, necesitas un blog. ¿Por qué? Porque vas a crear una lista de prospectos, vas a utilizar herramientas para el email marketing, para que puedas monetizar tu producto, tu servicio, tu multinivel, tu compañía o tu programa de afiliado. Por aquí es que está todo. Obviamente no te puedo dar toda la información, la capacitación, eso lo hacemos nosotros en nuestras capacitaciones privadas, pero eso es lo que tienes que hacer el día de hoy, transmitir tu voz. Tienes que ser percibido como el experto. No tienes que ser un experto porque tu prospecto sabe menos que tú en el tema de tu compañía, en lo que tú estás haciendo, pero nosotros te enseñamos rápidamente cómo te puedes convertir en un experto y nuestro trabajo es que la curva de aprendizaje se reduzca. Que tú no hagas lo que yo hice, dos años, tres años para crear un branding personal. Hay personas que lo están haciendo en cinco, en seis meses. O sea, estamos hablando de marcas personales sólidas. Ahora tenemos una nueva iniciativa donde se están creando brandings y marcas personales solamente en 30 días y lo estamos viendo con muy buenos resultados. Entonces, tienes que ser el experto y tienes que ser ese experto con todas las respuestas para ayudar a una persona a obtener una transformación. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, para recalcar lo que nosotros estamos hablando de tu branding, de tu marca, te promueves lo que eres primero, ¿bien? Tú te vendes primero, tu marca primero, para poder prospectar y después es que vas a presentar tus productos y tus servicios cuando tienes tu prospecto que te va a llegar y te va a pedir información. Aquí estamos nosotros prácticamente llegando, un poco al final de la presentación, pero también te vamos a mostrar cómo es que si tú estás muy interesado en aprender cómo es que nosotros hicimos los, 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 ¿cómo te digo yo? La manera como patrocinamos 392 personas específicamente, te vamos a enseñar cuáles fueron las herramientas y no solo las herramientas, pero cómo lo hicimos. Eso ya viene ahorita, ¿bien? Entonces, si tú no te conocen, si tu prospecto no sabe quién eres, si no te conocen, si no se recuerdan de ti, si no saben cuál es tu mensaje, ¿ok? Tú estás operando tu negocio, y lo dije anteriormente, en la oscuridad, en la oscuridad, y tarde o temprano te vas a convertir en una persona insignificante en tu mercado. Tú no vas a poder ser un líder dentro de tu organización si tú no tienes un branding personal, una marca personal. Se te va a hacer muy difícil. Por favor, vamos a empezar con Ada Limas unos minutitos, después Yadira y Héctor para empezar a cerrar con esta información, ¿sí? Sí, seguro que sí. ¿Me escucha Luis? Sí, perfectamente. Sí, es muy cierto, Luis. Mira, si a ti no te conocen, como dice el slide, no se recuerdan de ti, obviamente no se van a contar de ti porque no te conoces. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse siempre al frente de tu prospecto. Cuando digo al frente y de tu prospecto, ideal. O sea, no todo el mundo. Por eso dentro del branding, nosotros nos enfocamos mucho en enseñarle a las personas cómo crear contenido para su audiencia específica. Porque yo no quiero estar al frente de todo el mundo. Yo no quiero estar al frente de la que hace repostería, de la que cocinera, porque ese no es mi dicho. Entonces, aquí te enseñamos a estar al frente de tu audiencia, de la audiencia que tú quieres atraer. Obviamente, hay estrategias y hay unos conceptos que tú tienes que aprender. Necesitas mentoría, porque solo no se puede, eso es imposible. Y te vamos a enseñar cómo llevar tu mensaje. Porque tu mensaje tiene que llegar a todo el que lo necesita, a todo el que te está buscando a ti en Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Tú tienes que estar presente en todos lados para tu audiencia específica. Y a mí me ha funcionado excelentemente. O sea, yo, gracias a Dios, yo sé prospectar, lo hice presencial, lo hago en mi mina de oro, como dice Luis, que es en mi mina de oro, Facebook. Pero a mí me llegan muchos mensajes y personas en automático. O sea, gracias al sistema que ya hemos montado, del marketing de atracción. Definitivamente. Sí, la persona va a Google, ponen prospectar, ahí aparece a Dalimas, en primera plana. ¿Y qué pasa? Esa gente llega a mi blog. Y como Luis pasó en el slide pasado, hay un embudo que le enseñamos, porque la gente llega a tu blog, pero hay un trabajo que ese blog pasa el cortí, cuando la persona llega a ese blog. Toda esa estrategia está súper, súper detallada dentro del printing. Excelente, excelente. Y mira, hay un comentario aquí de Lillian Rodríguez. ¿Es necesario capacitarse antes de Network Marketing, antes de empezar a capacitarse para poner el blog? No, no. Mira, la verdad es que los principios que tú aprendes en Guasanga son los mismos principios, fundamentos que se tienen que utilizar de una manera presencial. Hay una manera correcta de hacer las cosas, hay una manera incorrecta de hacer las cosas. La razón por la cual mucha gente no hace las cosas bien es porque no tiene los conocimientos, las habilidades de una manera presencial. Eso es todo. No es que lo presencial sea muy diferente a lo del marketing online. Es lo mismo. Aquí nosotros te enseñamos las dos cosas, pero lo que aprendes en online lo puedes hacer de una manera presencial. Lo debes de hacer de una manera presencial. ¿Bien? Exacto. Luis, no sé, a lo mejor, que ya aclara la pregunta, a lo mejor es si hay capacitación en cuanto a asuntos técnicos del blog y esas herramientas. Sí, no, vamos a tomar esas cuentas, pero quería responderla. José Francisco Cantillo dice, excelente info. Mucha gente dándolas gracias, pero bueno, vamos a agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros. Yadira Monroy, tú sabes muy bien de esto, que si tú quieres que un prospecto se recuerde de ti, ok, tú primero te tienes que recordar de él, pero de una manera que sea significativa. El otro día yo andaba caminando en un centro comercial y vi a mi optometriz, al que me hace los lentes, me lo hizo una vez, y me ve con unos lentes que yo adquirí en otro lugar. Y él me dice, ay, ¿por qué no viniste conmigo? ¿Verdad? Y yo por dentro le dije a él, si tú quieres que yo me recuerde de ti, tú primero te tienes que recordar ni una llamadita, no me mandaste un correo por email, nunca me mandaste nada, nunca te mantuviste en contacto conmigo. Cuando yo tengo un problema, una necesidad, yo no me voy a recordar de él, ¿sí ves? Y ese es el grave problema que muchos emprendedores tienen, es que no tienen un branding personal, una marca. Cuando hablamos de esto, con una marca, con un branding, oye, te fuerza a tener un programa de seguimiento, un branding, una marca personal, viene un programa de seguimiento que una persona va a utilizar para mantenerse en contacto con sus prospectos y crear una relación interpersonal, porque lo que queremos es confianza, seguridad y afinidad. Recuerda eso, ¿verdad que sí, Yaira Monroy? Sí, totalmente Luis, exactamente lo que mencionas, ¿no? Realmente el seguimiento, el seguimiento que se debe hacer a las personas, muchas veces desafortunadamente cuando pues hacemos el trabajo de manera offline, digámoslo, pues nos olvidamos o más bien no nos lo enseñaron, ¿no? Mi caso a mí no me enseñaron cómo hacer ese seguimiento, y obviamente cuando tú quieres que la persona tome acción y no la has visto en tanto tiempo y quieres que tome acción y te compre algún producto, pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque realmente no, 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 esa persona o que quieres que te compre, pues no tiene esa confianza, ¿no? Y realmente precisamente en internet nosotros lo que hacemos es enseñar esas estrategias de seguimiento para que tú puedas estar en contacto con las personas, ¿no? A través de correos, en donde esas personas pues van a confiar en ti, van a decir, bueno, este, incluso hay veces que me han dicho, este, estoy esperando ya tu siguiente correo, Yaira, estoy esperando tu siguiente correo, ¿no? Y entonces cuando digo, bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Este, es cuando dice uno, realmente la gente está atenta a la información que les estás mandando, y eso precisamente es el seguimiento que nosotros hacemos, ¿no? Y es bien importante, obviamente, ¿no? Como decimos, todas esas estrategias pues no se pueden enseñar en este webinar, ojalá se pudiera, pero es imposible, este, pero realmente sí es bien importante, ¿no? Este, estas, estas estrategias de, de cómo estar en la mente de tu prospecto para que cuando en el momento que tenga, tome la decisión de, 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 de comprar algún producto, pues estén, estés en su mente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que estés en su mente y diga, con ella, con él me voy, ¿no? Realmente ese es el, el objetivo, ¿no? Que queremos. Perfecto, perfecto. Héctor, unas palabritas sobre el tema, por favor. Claro, definitivamente. Mira, Luis, anteriormente para tener éxito en las ventas, en los negocios, tenías que ser el primero, el más rápido, el mejor, o el más barato. Hoy en día, tienes que diferenciarte, te tienes que diferenciar de la competencia. Entonces, yo tengo una pregunta para todas las personas que están participando en este webinar. ¿De qué manera te diferencias de la competencia? ¿De qué manera te diferencias de la competencia? Mira, En el mundo animal, por ejemplo, las cebras, el, el ser iguales, similares o parecidas, es un mecanismo de defensa, porque el león, que no puede ver a colores, eh, cuando las cebras están en manada, no las puede ver. Entonces, para las cebras, ser iguales, parecidas o similares, es un mecanismo de defensa. Pero en los negocios, para poder triunfar, hoy en día, en el siglo XXI, tienes que ser único, original, diferente. Apunta la palabra, y tengo que ser diferente. Entonces, ¿cómo vas a ser diferente? Con tu marca personal, con tu blog, con tus videos, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Luis Fon, Yadira, Adalivas, 11 mentores aquí del Dream Team, tienen todas estas herramientas para que tú puedas conquistar el mercado latino. Hay 400 millones de personas que hablan el idioma español. Así que, si tú tienes un negocio que se puede monetizar internacionalmente, es súper, súper importante. Si quieres, si quieres sobresalir, subsistir, salir adelante, tienes que utilizar las herramientas del siglo XXI, el Internet, tener una, desarrollar tu marca personal, para que la gente se una a ti. ¿Por qué fracasó este optometrista? Bueno, simplemente porque no tenía un sistema de seguimiento. Tienes que tener un sistema de seguimiento. Hay herramientas como el email marketing que te permiten hacer un sistema de seguimiento automatizado. Bueno, así que, la verdad, hay muchas herramientas que las debes de aprender, las debes de utilizar para poder monetizar tu negocio, para poder lanzar tu marca personal, para poder conquistar el mercado. Exactamente, ¿no? Excelentes consejos y tips. Y, la verdad, visita cualquiera de nuestros blogs y te darás cuenta que somos personas incomparables. Tu branding, tu marca, tus plataformas, te hacen una persona incomparable. ¿Por qué? Porque tú eres único en este mundo. No hay una persona que tú. Entonces, uno de los beneficios, gracias Héctor, excelente. Excelente aportación. Nelcy Pegaños dice, excelente información. Pedro Álvarez, voy a inscribirme hoy, lo necesito. Aslan Cordobi dice, excelente producto, lo quiero. Dice, ¿cómo uno puede usar este servicio? Para eso ya nosotros vamos a hacerlo. Bien, vamos a hablar un poquito de eso porque yo creo que ya vamos a hablar sobre un poquito de la solución, tu branding personal. Lo que va a sostener todo es un blog. Escucha bien, lo que está aquí centralizado es tu blog. Y rapidito, este es un esquema de cómo tu negocio, cómo tu negocio, las personas que ya quieren ingresar, ya va, vamos a explicar un poquito más para que entiendas. Tu blog tiene que estar en el medio de todo, es tu oficina, es tu centro de operaciones, lo muy importante. Aquí en la esquina tiene las redes sociales y el propósito de Facebook, muchachos, y de Twitter es enviar tráfico a tu blog. Tú no puedes monetizar Facebook. De Facebook tienen que ir a una página de ventas o a tu blog y ahí es donde vas a ganar dinero. Más adelante, lo que Ada Limas decía, posicionamiento, que una persona escribe, ¿cómo prospectar en frío? O escribe, ¿cómo prospectar en frío? Vas a ver la foto de Ada Limas. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Eso te va a generar tráfico para tu blog. No vas a poder monetizar Google, sino que de Google queremos tráfico a tu blog. ¿Por qué? Porque tu blog es una herramienta para prospectar. Tu blog, las páginas de captura, escucha bien, es una herramienta para prospectar. Así como cuando sales al campo de batalla y empiezas a tocar puertas o hablar con personas, estás obteniendo información. Y con tu blog capturas información de tu prospecto, el nombre, el email y utilizando el email marketing vas a entonces dar seguimiento. Y el seguimiento es como dar una presentación, muchachos. Estás viendo emails, estás presentando tu información tuya, quién eres tú, qué es lo que puedes hacer por ello. Estás ofreciendo una propuesta de negocio. La gente va a terminar comprando tus productos. La gente va a estar ingresando a tu compañía. Entonces, deberías tener un blog como el que tengo yo, ventasinegocios.com, como el de Ada Limas.com, como el de Yadira, también como el de Héctor. Pero te digo una cosa, vas a tener que ir a Godaddy, comprar un dominio, vas a tener que hacer el hosting, alojamiento, vas a tener que instalar WordPress. Eso es prácticamente de suicidarse, instalar los DNS del dominio. Si tú no entiendes lo que estoy diciendo, bueno, será mejor que cuando intentes de hacerlo, tengas una botellita de aspirinas de Tylenol, porque lo vas a necesitar. Después vas a tener que integrar todo. Después todo el corresponde, después los plugins. Eso es algo que es sumamente técnico. Eso es prácticamente imposible de hacer. Vas a tardar meses intentando de hacerlo tú solo. Es un grave problema. ¿Cómo sé yo? Porque, bueno, mira, la verdad es que le tuve que pagar un dineral a una persona para que lo hiciera por mí. Pues yo intenté y olvídate. Tuve que pagar más de mil dólares para que una persona lo hiciera por mí. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ahora, bueno, tienes el blog y pagaste mil dólares por el blog y, bueno, ok, te voy a aplaudir. Es que tienes que tener una galletita y ya tienes el blog. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog? ¿Ves? Ahora tienes que crear contenido. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Ahora tienes que generar tráfico, una audiencia, el opt-in. ¿No sabes qué es opt-in? Bueno, tienes un problemita. Limer Marketing, ¿qué tipo autoresponder voy a utilizar? Tráfico pagado, tráfico orgánico, ¿cómo compro tráfico? ¿Cómo hago seguimiento aquí en los videos? Ese es el grave problema. Mira, uno necesita un cerebro técnico para lo de aquí arriba, lo que viste anteriormente, uno necesita un cerebro técnico. Un cerebro técnico abunda. Lo consigues, ¿verdad? Puedes montar un blog, le pagas a una persona y, boom, allá lo tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog, papá? ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog, pajarito de Dios? Hay más de 300 millones de blogs en el Internet abandonados. Abandonados. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog? Es otra cosa. Alexa es una compañía que hace rankings de páginas web en el Internet. Uno es Google, dos es Facebook, 33,000. Está ahorita, creo que es Coca-Cola. Pepsi-Cola está en 36,000. Mi blog, ventas y negocios, está en 55,000 en el mundo. Entonces, algo que yo sé hacer y lo sé hacer bien, ¿verdad? Entonces, este es el grave problema que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, es prácticamente imposible. Y la solución, aquí te la estoy dando. Pacatín, pacatán, en vivo y a color. Es una plataforma de Guasanga, ¿verdad? Pero dentro de la plataforma de Guasanga, nosotros, el Dream Team que estás viendo aquí, hemos creado un programa para principiantes del marketing online. Son 30 días de full capacitación diseñado para entender cómo todos los elementos del Internet funcionan y para ayudarte a ti crear un branding personal en 30 días. Guasanga, que tú ves aquí arriba, es una escuela de marketing online. Cuando tú ingresas a nuestra plataforma, tú vas a ir y vas a ver cursos tutoriales que los tienes que ver. El Dream Team es una escuela de mentores que cuando terminas de ver los tutoriales, nosotros te vamos a obligar a que tomes acción. Tienes que tomar acción porque si no tomas acción, entonces no vas a ver ningún resultado. Y esa es la esencia de este programa de principiantes. Vamos a ofrecer muchísimo apoyo para que tomes acción y obtengas resultados. Porque aquí todos nosotros somos personas de resultados. Venimos es a monetizar, a crecer, a ganar dinero, a ayudar a la gente. Pero al final del día somos empresarios. Entonces, este programa para principiantes tiene grabado 11 módulos tutoriales que tú vas a ir y vas a empezar a estudiar uno por uno. Pero te vamos a decir qué día es que los vas a ir a ver. No es que te vas a ir adelantado. Todo el mundo que ingresa en este programa para principiantes va a empezar a estudiarlo a la misma vez. Son 11 módulos, prácticamente 6, 7 horas en videos que los vas a ver en un periodo de 30 días. Muy bien. Pero dentro de este programa para principiantes hay otros programas también, como el programa de 30 por 90. Este es un programa de ventas y de cierres online. Te vamos a enseñar cómo patrocinar 30 personas a tu negocio en 90 días. No tienen que ser 70, 100, 100, en tus primeros 90 días estás bateando con ron. Esto nos está ayudando, como no te imaginas. Adalima, tú puedes decir, tuvimos la primera capacitación la semana pasada y todo el mundo yo creo que se desmayó con la información que proporcionamos, ¿cierto? Sí, estoy súper emocionada. Ese es el bebé de nosotros, ese nuevo programa 30 por 90. Sí, de verdad. Es que, wow, ha sido todo un éxito. Y como tú estabas mencionando, Luis, antes de, la persona adquiere su blog en la plataforma de Guasanga, ¿verdad? Guasanga te da los conceptos, pero nosotros en el Dream Team te enseñamos a aplicar esos conceptos. O sea, te damos el cómo, el cómo lo vas a hacer. Y este programa, si este programa de principiante ha sido un éxito, todo está paso por paso. Ahí tenemos un calendario, son 30 capacitaciones, tenemos un calendario, cada capacitación tiene su día. Y después de la capacitación hay clínicas en vivo para ayudarte a ti a implementar eso que tú aprendiste en el video, lo que tú viste. Y este programa de 30 por 90, a mí me encanta, vos sabés que a mí me fascina la prospección. Y este programa de 30 por 90 que te reta a tú, a tú afiliar o reclutar o por qué prospectar y cierre. Lo vas a prospectar, pero también lo vas a cerrar. Y no te vamos a decir solamente vete a prospectar. No, no, yo no te voy a tirar a la calle a prospectar o a las redes sociales, por decir así. Te voy a enseñar qué decir y hacer con el prospecto. Yo nunca había visto eso en ningún sitio. Que tú tengas una persona de tú a tú y le digas, mira, tú le vas a decir esto, esto, esto. O sea, y le vas a contestar aquello. Porque no es solamente decirte que lo haga, sino el cómo. El domingo pasado en la clínica que Luis hizo, wow, le voló la cabeza a todo el mundo. De verdad que si la gente dijo, sí, el ejercicio que hiciste con una de las afiliadas de prospectar en vivo, como si ella fuera el prospecto, como si ella estuviera prospectando a Luis. Eso fue en vivo. O sea, como sucede en el mundo real. Exactamente. Que si se quiera hacer con el prospecto y cerrar, wow. De verdad que... Es una escuela de ventas y cierres online. Cuando traes a una persona, vas a tener que hablar con ellos y tienes que saber exactamente qué es lo que... Las preguntas que tienes que hacer para sacar información, bueno, eso todo te lo vamos a enseñar. Es un proceso, pero está diseñado para cerrar y es la razón por la cual estamos nosotros cerrando. Pues 220 o 215 que he cerrado yo, tú 102, Yadira 72, es porque este programa 30 por 90 nos ha ayudado sumamente. Oscar Gómez ya dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ingresar? Oscar, lo que tienes que hacer es contactar a la persona que te invitó. A la persona que te invitó, tienes que hablar con él porque esa es la persona que tiene el interés de... ...a ti ingresar a esta plataforma. Entonces, la persona que te invitó, con esa persona tienes que hablar. Porque aquí hay muchas personas que llegaron por invitaciones de líderes del Dream Team Guasanga. Entonces, además del programa de 30 por 90, tenemos capacitaciones de los hangouts. Si no sabes qué son los hangouts, te estás perdiendo, estás dejando dinero en la mesa de otro distribuidor, te lo garantizo. Coachings también personalizados, avanzados, capacitaciones para los nuevos guasangueros que llegan a la plataforma. Entonces, es una capacitación con Twina por 30 días. Pero aquí voy a soltar un bombazo, muchachos, porque hay un nuevo programa diseñado por Mariemma Torres y por este Frank Castellanos, que es un programa que lo vamos a implementar dentro del programa para principiantes que se llama Impacto Concentrado. De aquí a 90 días, te va a ayudar a ti con el aceleramiento del crecimiento de tu blog. Y lo vamos a incorporar en el programa para principiantes porque da resultados. Da resultados, te obliga a tomar acción. Entonces, algo que es sumamente poderoso, es algo que te va a ayudar a ti. Recuerda que el compromiso aquí es... Y bueno, déjame decirte nuestra misión. Nuestra misión es crear la mejor escuela del marketing online. Y también, esto es una oportunidad de negocio, muchachos. Aquí tú puedes ganar dinero si es que tú quieres ganar dinero, ¿no? Si estás ocupado ya con multinivel y estás contento con lo que estás haciendo, a lo mejor excelente. No hay ningún problema. Pero las personas que están aquí, están buscando una manera de aprender y ganar dinero. Esto puede ser para ti. Porque aquí nosotros podemos ayudarte a ganar dinero. Si tú traes a personas que ingresen a la plataforma de Guasanga, tú vas a ganar dinero. Pero este proyecto, al igual que el 3090, agrega valor y me tiene muy entusiasmado. Mira, presta atención a lo que te estoy enseñando aquí. Ya te dije que la plataforma de Guasanga... Ay, alguien tiene un micrófono prendidito ahí atrás. Vamos a apagarlo. Tenemos nosotros un calendario. Y muchas personas están diciendo, wow, esto está pero fenomenal, ¿no? Guasanga ya sabes que es una universidad. Nosotros somos mentores, ¿no? Entonces, tenemos gran apoyo. Todos los días se están haciendo de tres a cuatro sesiones de capacitaciones por personas que han obtenido resultados. Y muy buenos resultados. Si tú empiezas a ver todas las capacitaciones, todos los diferentes niveles, estamos hablando más de 64 sesiones de capacitaciones en vivo. Estas son en vivo. Entonces, poderosísimo. Aquí puedes ver todos los mentores. Aquí puedes ver todas las sesiones. Y aquí están todos los temas. Muy bien. Esto es algo que es sumamente organizado. Nada improvisado. Todos muy profesionales con el propósito. De ayudarte a ti a obtener una transformación. Estamos todos comprometidos con tu éxito. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a hacerle clic. Entonces, ¿cuánto cuesta para ingresar al programa para principiantes? Pues yo dije 800 dólares. ¿Te acuerdas? Ya era un Monroy y a Dalí. Pues 800 dólares ya de una vez. Por todo este apoyo. Por todo este gran valor que nosotros estábamos aportando. Yo dije 800, me iban matando. Me iban matando al principio, ¿no? Y dice, no, ¿cómo vas a poder ir tú 800 dólares por esto? Aquí lo que nosotros queremos es ayudar a la gente. Vas a tener que reducir el precio. Y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Sabes qué? Ellos dijeron, bueno, vamos a bajar el precio. 2.99, 1.99. Y después se me ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a darlo gratis. Vamos a darlo gratis para las personas que ingresan con los dos primeros productos de Guasanga, con la plataforma de Guasanga. Cuando las personas ingresan con el blog y obtienes tú los cursos del blogging viral y te damos un blog, escucha bien, te damos un blog en cuestiones de 30 segundos, sin dolores de cabeza, eso cuesta aproximadamente 20 dólares. Nada más. 20 dólares. ¿Por qué? Porque el cerebro técnico no cuesta mucho. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog? Bueno, nosotros nos vamos a encargar de eso. Y el otro producto, que se llama Círculo de Éxito, son 50 dólares nada más. Entonces, este producto 20 más 50 son 70. ¡Ay, caray! Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí al final. Y después, 10 dólares para poder ser un afiliado y comercializar los productos de Guasanga. Es decir, que si tú ingresas a otra persona a la plataforma para que empiece con el programa de principiantes, esa comisión va a ser para ti. Prácticamente la plataforma te sale gratis. Un ejemplo. Tú dices, wow, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero aprender. Y te garantizo que tú hablas con tu abuelita, porque tu abuelita, toda la sabiduría que ella tiene y todos sus conocimientos, y ella quiere tener un blog para mantenerse en contacto con todas sus amigas, le dice, abuelita, venga conmigo a aprender todo esto, y ella ingresa, eso va a generar 70 dólares de comisión para ti. Muy bien. Esa es la manera de cómo tú deberías ingresar al programa para principiantes. No deberías ingresar solo. Ingresa con una persona para que empiecen a estudiar juntos y puedan ustedes rendirse cuentas cada uno. Entonces, quisiera yo empezar a navegar por la plataforma. Yadira, ¿me puedes tú ayudar con lo de la plataforma? ¿Sí? Sí, claro que sí, Luis. Claro que sí. Entonces, empieza a hablar. Aquí estamos ya en la plataforma. Sí. ¿Y empezar una introducción del blogging viral? Claro que sí. Pues mira, precisamente lo que es el blogging viral es lo que Luis nos estaba comentando. Blogging viral, tú vas a tener tu blog. Ya es un blog que realmente ya está totalmente configurado. Realmente no te tienes que romper aquí la cabeza por cuestiones técnicas, código HTML, programación, nada de eso te tienes que preocupar. Ya todo está listo. Y además de eso, además de que, bueno, ya el blog prácticamente está listo en, como decías, ¿no? En 30 segundos tú lo tienes. No nada más es el blog, ¿no? Porque, digo, podemos tener incluso un blog gratis en internet. Podemos conseguirlo. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Con ese blog. Entonces, aquí precisamente en Blogging Viral, que es el primer producto, 20 dólares, tenemos todos estos entrenamientos en donde se nos va a explicar paso a paso cómo configurar nuestro blog. Aquí, por ejemplo, dice, activa tu cuenta de afiliado, que es lo que mencionaba, que son los 10 dólares, para que tú también, bueno, puedas recibir comisiones recomendando estos productos. Te explica un poco más a detalle, o de hecho, más a detalle todo el sistema de comisiones con estos productos. Algo bien, bien importante, tu autorrespondedor, que realmente es un dolor de cabeza querer hacerlo tú solo en otro blog o en tu propio dominio. Aquí se te explica pasito a pasito el autorrespondedor, que es una herramienta súper importante. La configuración del blog, ¿ok? Ya tienen todos los blogging o programitos instalados que tú necesitas. Algo bien, bien importante que hay aquí en estos entrenamientos y que es vital y que yo creo que en muy pocos lugares tú puedes encontrar esta información es la investigación y estrategia, ¿no? El hecho de tú saber a qué audiencia tú te vas a dirigir, a qué nicho de mercado tú te vas a dirigir, para que tu blog se posicione y obviamente la gente te encuentre y encuentre lo que tú estás buscando, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cuando tú estás en internet necesitas enfocarte a ese nicho de mercado que realmente, pues, está buscando lo que tú tienes, ¿no? Si no sabes cómo hacerlo, pues, realmente vas a perder mucho tiempo, te vas a frustrar y no vas a ver resultados, ¿no? Y, bueno, también esa parte, todos estos entrenamientos son importantísimos. La sindicación social, tal vez ahorita te suene así como que raro que es eso, pero, bueno, es poder apalancarte de las redes sociales también. Es todo, todo, todo una infraestructura y entrenamientos que tú tienes en Blogil Viral. Excelente. ¿Y cuánto cuesta el blog, entonces, Yadira? Pues nada más 20 dólares. Realmente... ¡Ay! Hasta dar risa por el precio, realmente. Sí, sí, 20 dólares. No, pues hoy día voy a Saboy y compro dos sándwiches, dos bebidas y dos bolsitas de papitas y sale como en 21 dólares. ¿Por qué no? Pues imagina. Ok, increíble. Quiero que noten, por favor, aquí, que estas han sido las comisiones que yo he generado en Guasanga en los últimos 12 meses. Muy bien. En los primeros seis meses generé 10 mil dólares de comisión porque no habían tantos productos como hoy en día, capacitaciones. En los últimos seis meses he generado más de 65 mil. Bueno, ahí puedes ver 68 mil dólares en comisión. El mes pasado, con 165 estudiantes, afiliados, como le quieras decir, personas que están aquí activamente, ya sean edificando su branding personal, ya sean monetizando Guasanga, pero participando, con 165 personas gané 12 mil 200 dólares. ¿Ok? Entonces, eso lo lanzo es porque, bueno, si hay personas que, mira, yo quiero ganar dinero, bueno, mira, si hay algo que nosotros sabemos aquí es cómo monetizar en Internet, te lo podemos enseñar, es algo que nos trae mucha pasión. Yo no soy un público, no soy un motivador, yo soy un distribuidor de la venta directa, por eso es que no puedo hablar bien, no puedo escribir bien, pero bueno, a mí lo que me gusta hacer bien es vender y cerrar. Eso sí que, bueno, no sé hacer fastácticamente. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora con Ada Limas para que nos enseñen lo que viene siendo, nos enseñen lo que es el círculo de éxito. Hay personas que están haciendo preguntas, Pedro Álvarez, que si son 20 dólares mensuales. Si tú quieres seguir, el programa de capacitaciones, muchachos, es solamente de 30 días. Si tú quieres seguir capacitándote y convirtiéndote en un profesional, que no lo vas a hacer en 30 días porque el programa de principiantes es para principiantes. Tenemos otro curso que se llama el Elite, que ese ya es, pero bueno, ese ya es cuando te conviertes en un tiburón blanco prácticamente, ¿no? Entonces, aquí es lo básico, pero si tú quieres seguir, entonces sí van a ser 20 dólares mensuales. Hay personas que dicen, quiero estudiar por 30 días, pagas 20 dólares por el blog, 50 por este producto, círculo de éxito, y 10 dólares por ser afiliado, solamente 80 dólares, y cancelas después de tu primer mes. Yadira, ¿estás aquí? Ada, yo. Ay, perdón, Ada, sí, perdón. Chévere. Háblame un poquito del círculo de éxito. Bueno, Luis, para mí esta es una de las capacitaciones, una de las que más me gustan, todas me gustan, pero ya más adelante le voy a decir por qué el círculo de éxito es una de mis favoritas. Mira, aquí, primero en este audio que dice Educar a tu audiencia. Acá en el círculo de éxito hay varias grabaciones de personas que han obtenido excelentes resultados de los top de Guasanda. Todo el que ha obtenido resultados, pues, ha hecho un aporte de sus estrategias que le han funcionado a través, ya sea de una entrevista, un video o un audio, y eso está acá en el círculo de éxito. Este primero que dice Educar a tu audiencia es un audio muy, muy, pero muy recomendable porque en este audio tú aprendes a conocer a tu audiencia, cómo piensa tu audiencia. Y eso es muy importante saberlo porque imagínate, si yo sé cómo piensa mi prospecto, ay, bendito, ya tengo un paso al frente. Es muy importante. Aquí también hay uno para las personas que dicen que no pueden obtener resultados sin lista. Por acá hay un audio, que yo lo he escuchado varias veces, que se lo recomiendo siempre a los nuevos, que dice resultados sin lista. En este audio te enseña cómo una persona que es nuevecita, que no tiene ni siquiera una persona en su lista ni un prospecto, puede comenzar a obtener resultados. Por eso es uno de mis favoritos porque los principiantes y los que son nuevecitos es una de las excusas que ponen, que no conocen a nadie, que no tienen a nadie en su lista. Pues este audio se lo recomiendo muchísimo. Y hay diferentes, este de decisión y postura, la postura es muy importante, pero a mí lo más que me gusta del círculo de éxito es el bono que viene atado el círculo de éxito, que es nuestra área interna del Dream Team, de nuestra zona de capacitación. Así que, ¿tú podrías mostrar esa zona? Si quieres vas hablando mientras tanto. Ah, ok. Sí, porque aquí la zona, sí, sí, te escucho. Aquí la zona del Dream Team, este es nuestro, bueno, esto es nuestro tesoro, nuestra área interna. Aquí es donde se capacitan al principio de la presentación. Les dije que cuando tienes los productos de Walsanga, principalmente el círculo de éxito, te enseñan los conceptos que son muy importantes que los conozcan. Pero aquí, en el Dream Team, nos te vamos a enseñar cómo aplicar esos conceptos. Aquí está el cómo. Y adicional al cómo, aquí hay un entrenamiento que esta pestaña de los Mastermind, la de los Mastermind, a mí me encanta esa pestaña, ahí está todo el entrenamiento de prospección. Todo lo que tú tienes que saber de decir y hablar con un prospecto, cómo cerrar, todo está ahí. También el de maestría en la prospección online, porque obviamente estamos aprendiendo, estamos enseñando a muchos emprendedores cómo prospectar online. No solamente personas del multinivel, todo tipo de emprendedor necesita aprender a hacer un acercamiento online, ya sea para su negocio que sea que esté desarrollando, necesita atraer prospectos que luego lo va a convertir en clientes. Así que esto es para todo. El programa de principiantes, aquí están los 11 videos. Que una persona que inicie hoy, tiene que ver el primer video, tiene que agarrar su calendario y ver cuándo toca la clínica de ese video. Yo creo que ya vamos como por el tercer video, pero de igual forma, si una persona entra hoy y ve los primeros videos que están ahí, si tienen pregunta, no pueden preguntar, tenemos coaching el sábado. A mí me toca coaching el sábado, hay un programa siempre, ahí en el programa siempre hay coaching, un día a la semana, diferentes horas, solamente hay que buscar el calendario. Y si no, ponga su pregunta allí en el grupo de nosotros, nuestro grupo cerrado en Facebook, en el Dream Team. Acá está el 30 por 90, ese es nuestro bebé, lo más chiquitito que tenemos. Bueno, pues el 30 por 90, ya Luis subió la primera grabación que quedó espectacular, la grabación de prospección que se hizo el domingo en la clínica. En el 30 por 90 te vamos a enseñar cómo tú puedes afiliar los conceptos y las estrategias que tú tienes que utilizar y aplicar. Primero aprenderla, utilizarla, aplicarla, para que tú obtengas esos resultados. Le serán 10 personas mínimo todos los meses a tu negocio. Adicional, Luis está dando otro abono para ese 30 por 90 que tú te vas a registrar en el programa y todos los días tú vas a recibir un tip de prospección por email. O sea, el curso se está llevando a través de webinar en clínicas, reuniones, pones tus preguntas en el Dream Team y adicional estás recibiendo tips de prospección por tu bandeja de entrada, por tu email, todos los días. Así que yo creo que esto es lo que necesita toda persona que está emprendiendo, toda persona que tiene negocio y que desea pasar al próximo nivel de su negocio. Hay algo que hay que tener bien claro, que si no tienes una marca personal, si no prospectas, si no aplicas todos estos conceptos, pues nada va a suceder. Perfecto, no, excelente, excelente presentación, Yadira, muchísimas gracias. Una persona comentó que con el blogging viral, que es lo que uno recibe por los 20 dólares y como mencionó Yadira Monroy, recibes todas las capacitaciones, ¿verdad? Pero también el blog, entonces el blog lo vas a poder accesar, ingresar a través de este botón. Muy bien, entonces recibes el blog, ya todo optimizado para Google, ya viene con todo lo básico que necesitas tú, pero en cuestiones de un minuto ya lo tienes. Y también vienen los tutoriales y también vienen los tutoriales y después vienen el círculo de éxito, ya viste los tutoriales, como te lo explicó Yadira Monroy. Son excelentes conceptos, pero estamos nosotros regalando el programa de principiantes más todos estos cursos, el calendario de capacitaciones, el programa de 30 por 90. También el nuevo de Mariemma para impactar y para impulsar tu blog en los próximos 90 días. Todo esto es por 80 dólares nada más. El primer mes, si quieres continuar, son 80 dólares al mes. Si te quieres convertir en un profesional, vas a necesitar más de 30 días, te lo garantizo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Eso depende de ti. Pero eso es básicamente lo que vas a necesitar hacer. Si quieres ingresar ya y quieres convertirte en un tiburón blanco y quieres ya ser un profesional, todos los productos son 1,500 dólares. ¿Ok? Eso es lo que pagarías, 1,500 dólares el día de hoy. El siguiente mes siempre van a ser 80 dólares al mes. ¿Ok? Es así. Pero eso viene siendo realmente la presentación. 80 dólares es el precio, es poquito dinero por 30 días. Si tú lo divides, yo creo que salen en 2 dólares 30. Anda para McDonald's con 2 dólares 30 para ver qué es lo que vas a poder adquirir. Vas a salir de ahí con una hamburguesita de las pequeñitas, no el Big Mac. De las pequeñitas y sin queso, te lo juro, no va a ser un cheeseburger. Es una hamburguesita sin queso, sin papita y con una Coca-Cola pequeña. Que sea de Diet Coke, ¿ok? Sin azúcar para que no engorde tanto. Entonces, es poquito dinero. El valor que estás recibiendo son de miles, de miles de dólares. Porque esta información nadie la está proporcionando de la manera como nosotros lo estamos haciendo. No hay nadie que lo está haciendo. Este es nuestro primer año. Imagínate cómo vamos a estar nosotros en los próximos 5. Vamos a dominar el Internet. Vamos a dominar lo que es el marketing de atracción. Y tú vas a poder estar aquí con nosotros posicionándote como un líder. Muy bien. Porque ahorita somos a lo mejor 500, 600 personas. En un futuro vamos a ser. Y los que llegaron de primero son los que más beneficio obtendrán. Estamos en la revolución de la información, de la era de la información. El que sepa más del Internet, el que entienda más del Internet, es el que más beneficio obtendrá. Y no solamente personalmente, profesionalmente, sino que en sus economías. Es la razón por la cual en menos de 12 meses estoy ganando 12,200 dólares. Bueno, no es porque sea un genio, es porque hay mucha demanda por esta información. ¿Ok? Hay preguntas. ¿Qué tal, muchachos? Si empezamos ya con las preguntas, terminamos justo aquí al punto, a las 6 y media. Terminamos nosotros la presentación. Qué bárbaro somos, caray, ¿no? Qué tremenda presentación. El contenido que entregamos, fenomenal. Esto está increíble. Increíble. Vamos a ver los comentarios. Aquí dice, Aslan Cordobi, dice, me encantan que se comunican conmigo porque en realidad, ah, mira, tengo preguntas. Entonces, Aslan Cordobi, la persona que te envió el email, envíale un mensaje y le me gustaría, me llama la atención, estoy interesado, pero necesito más información. Yo no entiendo, no está claro, y ellos se van a poner en contacto contigo. Vamos a ver, Leonardo Mauricio, el autoresponder, ¿debo tenerlo en forma adicional? Sí, el autoresponder no es parte de un blog, es un servicio que le ofrece una compañía. Te recomendamos las mejores, es algo delicado, es donde está el dinero. No puedes ir con cualquier compañía. Nosotros te decimos cuál deberías de utilizar, de eso no te preocupes. Erick López, dice, Luis Fon, no existe, vamos a ver qué dice, hay cara de semuño. No existe nada tan completo como esto, estoy fascinado. Ya tengo resultados en dos meses. Oye, qué bueno, Erick, gracias a todos, el Dream Team, en especial a Rocío Carmona, mi sponsor. Excelente, te felicito, gracias por tus palabras, qué bueno, qué bueno. Lilian Rodríguez dice, ¿los $1,500 dólares son pagos solo una vez? ¿Y los $80 mensuales? Sí, Lilian. Ya es para entrar en el Elite, en el Elite tenemos servicios que no hemos mencionado aquí ahorita, que mando un mensaje y te lo podemos proporcionar. Son masterminds privados, ya son temas un poco más avanzados, los elites tienen acceso conmigo, ayer hablé con ellos dos horas. Entonces, hay personas, no solamente soy yo, hay otras personas que tienen muy buenos conocimientos, pero el nivel de acceso a los picuditos, a los expertos, es más amplia porque hay gente que está comprometida. Tú ingresas con $1,500 dólares, es una señal muy fuerte para nosotros que la cosa es en serio contigo, por lo tanto, nosotros vamos a tomar eso bien serio contigo y te queremos ayudar a ti realmente obtener una buena inversión, un retorno en tu inversión, eso es lo que queremos hacer. Javier, Luis, estoy en ASEGENIX preparándome para el lanzamiento aquí en Colombia el próximo 27 de enero. Hermano, Javier, eso es para reventar, hermano, eso es un lanzamiento que se está haciendo, ustedes deberían estar haciendo un lanzamiento en el Internet, muy bien. Entonces, si tuvieras tú una presencia en el Internet, en Facebook, estuvieras capturando información, comprando anuncios en Colombia, con páginas de captura, con video, hermano, eso va a reventar en Colombia como no te imaginas. Al igual que Alex y Laura Boer, tú serías uno de los próximos millonarios de ASEGENIX, my friend. Póngase las pilas con eso. Oscar Gómez, si yo invito a otros los primeros 30 días, ¿qué beneficio tengo? Esa comisión va a ser para ti. La primera comisión va a ser para ti. Tú ingresas el día de hoy con $1,500 dólares y viene tu vecino y quiere aprender lo mismo y él paga los $1,500 dólares, tú vas a ganar esa comisión. Es tuya, ¿ok? No en los primeros 30 días, al segundo que lo hagas, ¿ok? Muy bien, entonces ese es el beneficio. No ingresen a este curso solo. Ingresa hoy, si tú quieres solo, pero habla con cinco de tus amistades, de tus colegas, de tus socios, trae a uno y se comprometen, ¿ok? En hacer todo el trabajo que nosotros, todas las tareas que te vamos a dar para que puedan despegar juntos y empieces tú a monetizar el Internet. Esteban Núñez, ¿de cómo puedes tú pagar si no tienes tarjetas de crédito? Envía un mensaje a la persona que te invitó, él te va a dar la información. Puedes pagar con Western Union, no se necesita una tarjeta de crédito. Una persona que es invitada de Adalimas dice, ya tengo mi blog, bueno, ya usted está, lo que sigue es el círculo de éxito, excelente. Francisco Echeverría de México, ya si tú quieres puedes salir del webinar y activa el círculo de interno. Francisco Echeverría, no pierdas tiempo, te estás retrasando con las capacitaciones. Felipe García, excelente información y mi sponsor es Yadira, qué bueno, qué bueno. Al igual que ustedes, es toda una experta. Gracias por ponerla en mi camino para emprender Huazanga. Yadira, no hay nada mejor que recibir palabras así, ¿cierto? No, hombre, definitivamente, definitivamente Luis, extraordinario recibir ese tipo de comentarios. No, es algo bárbaro, es una experta. ¿Por qué creen que estuve yo meses detrás de ellas para patrocinarlas? Las expertas, las personas así como Yadira, toman tiempo de patrocinarlas, pero lo hice bien, ¿verdad, Yadira? Sí, claro. Me subí perfectamente. Entonces, ¿cómo que es lo que tienen que hacer? Entonces, lo que tienen que hacer es sacar su tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero mira, vas a tener que contactar a la persona que te invitó y él te va a enviar un enlace, un enlace donde tú vas a ver algo así muy similar a esto. Y entonces, lo que vas a tener que hacer es colocar tu nombre. Aquí colocarías tu nombre, entonces tu nombre, tu apellido, tu email, ¿ok? Vas a repetir el email, tu número de teléfono, tu país, y aquí abajo vas a colocar los datos de tu nuevo blog. El título de tu nuevo blog, coloca tu nombre. El mío es Luis Font, y yo coloco aquí Luis Font. El dominio va a ser huasanga.com, diagonal, Luis Font. Y tu nombre de usuario va a ser el mismo, Luis Font. Aquí vas a pagar los 20 dólares, nada más. Eso es todo. Más simple no puede ser, ¿ok? Entonces, hazlo ya de una vez, saca tu tarjetito de crédito, invierte los 20 dólares. Ya dentro del sistema, cuando ingresas, te van a dar la bienvenida y va a haber un mensajito por aquí que te va a decir, activa tu círculo de éxito. Muy bien. Y ahí es donde tú lo puedes hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cuando lo haces, nosotros recibimos un mensaje de que ya tú ingresaste y nosotros nos ponemos en comunicación contigo para darte acceso a la zona de miembros del Rinting Huasanga, a un grupo privado que tenemos en Facebook, que no lo mencionamos. Y ya empezamos entonces el proceso de incorporarte a este fabuloso programa. Muy bien. Una persona que es de Adalimas dice, me interesa mucho, entonces tengo que comenzar a ver los primeros módulos. Entonces, exactamente, envíale un mensaje a Adalimas, pero sí, tienes que empezar a ver los primeros módulos. Lilian Rodríguez, no importa si la persona que invitemos reside en otro lugar. Tengo hasta personas en Japón, Lilian. Hay personas que están en Organo Gold. Organo Gold entró en Japón hace un tiempo. Hay latinos que están en Japón, empiezan a buscar información y se propiezan con nosotros y están ingresando en diferentes partes del mundo. Quiero saber de las personas que están aquí, porque son todavía casi 80 personas, quiénes son los que están interesados en ingresar al programa, quiénes son los que van a ingresar al programa. Si pueden escribir aquí, por favor, quisiera ver el nombre de ustedes, quisiera ver las personas que están interesados. Luis, ¿con quién puedo hablar de lo de Colombia? Entonces, Nelsi, ¿quién fue la persona que te invitó? O sea, ¿quién fue la persona que te invitó? Y por ahí empezamos nosotros a ver lo de Colombia. Muy bien. Pero es muy importante. Oscar Gómez, estoy muy interesado. Fantástico, Oscar. Te voy a dar las bienvenidas ya por adelantado. Lilian Rodríguez, yo estoy muy interesada. Lilian, si quieres hablar sobre el programa Elite, ingresa al programa para principiantes ya de una vez y vemos cómo puedes incorporarte aquí al programa Elite. Inés Herrera. Inés Herrera, ¿qué dice? Que pongan su nombre y apellido, pero algunos aparecen con el nombre. Sí, eso no es una pregunta. Las personas que los invitaron se ponen en contacto con ellos, ¿ok? Oscar Gómez, ¿me invitaste tú, Luis? Bueno, mándame un mensaje y yo me pongo en contacto contigo. Así lo podemos hacer. Lina dice, estoy muy interesada. Perfecto. Muchas personas, ¿ok? Entonces, aquí Leonardo dice, quiero arrancar ya de una vez. Quiero adquirir el blogging viral y el círculo de éxito que enlace uso para poder comprar. Entonces, envía un mensaje, envía un email y dile, estoy muy interesado, ¿ok? Porque llegaste aquí por una invitación. Esa invitación te llegó por un email. Búscase email y mencionas, ya vi el webinar, estoy muy interesado. Yo te garantizo que en cuestiones de minutos vas a recibir una respuesta. ¿Bien? Ok, Pedro Álvarez, ¿estás listo para ingresar también? Excelente. Todo lo que han expuesto me pondré en contacto con la persona que me invitó. Fantástico, Pedro. Ok, muy bien. Juan Francisco Castillo. Luis, cuenta conmigo. Vamos a trabajar. Perfecto. Almiro Lazo, estoy muy interesado. Muy bien. José, ponte en contacto con una persona que te invitó. Bien. Hay alguna otra manera, los que tienen tarjeta de crédito. La persona que te ayudó, invitó aquí, te va a ayudar a ingresar sin una tarjeta de crédito, si se puede hacer, a través de Western Union. Ok. Perfecto. A las personas que yo invité, se pueden ingresar conmigo, van a trabajar conmigo. Las personas que llegaron con Yadira Monroy, por favor, contacta a Yadira Monroy, es la que te va a ayudar. Héctor González, Adalimas y las demás personas que están llegando por los diferentes grupos. Ok. Estamos trabajando en grupo, así que si tú ingresas, por ejemplo, con Yadira Monroy, vas a recibir capacitación en vivo conmigo. Si tú eres un elite y quieres participar en los masterminds, ayer estuve con un grupo de masterminds, que no son directos míos. O sea, todos son personas que han llegado a través de diferentes grupos, pero la responsabilidad es igual. Aquí nosotros no vamos a tachar a nadie prácticamente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Lina dice, Luis Almiro fue el que me escribió el correo. Habla con Luis Almiro. Lina, respóndele el email y él te puede ayudar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bueno. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí estamos. No hay más preguntas. Yo creo que hicimos excelente trabajo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Definitivamente. Yadira, Adalimas hicieron un excelente trabajo. Y también tú, Luis. Qué bueno. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Me alegra mucho. Hay personas que dicen que están llegando solos por su propia cuenta solos. Bueno, ponte en contacto con una persona que tú conozcas en Huasanga. ¿Ok? Para que ellos te puedan ayudar. Muy bien. Muy bien. Bueno, excelente. Yo creo que ya estamos a punto de aterrizar la presentación. Tengo que llevar a los niños al karate. Yo me imagino que Adalimas. ¿Qué tienes que hacer, Adalimas? ¿Vas a salir de contras? No, Luis. Acaso las 10 y 46 de la noche. Ay, Dios mío. Si es verdad que estás en Puerto Rico. Yadira Monroy lo más seguro va a patrocinar a cinco personas. Sí. En cuestiones de dos minutos. Seguro. Ahora voy a hacer los e-mails. Hay un teléfono que estoy escuchando que está sonando. Son personas, pupilos de Héctor, que lo están llamando ya porque necesitan ayuda. Me imagino que lo están llamando por eso. Pero mira, de todo corazón, Héctor, Yadira, Adalimas, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Y gracias por estar aquí. Ha sido un honor. Este webinar ha sido poderosísimo. Me divertí mucho. La pasé muy bien. Espero que hayas conseguido mucho valor. Y lo que queremos es ayudarte. Por favor, ingresa y deja que nosotros te podemos ayudar a transformar tu vida. Unas palabritas rapiditos de todos ustedes para despedirnos de todo el mundo. Bueno, yo le quiero felicitar a todos los que se conectaron y que arranquen este 2014 de verdad con el pie derecho. Puede ser, si tú lo decides, puede ser mejor que el 2013. Nosotros vamos por más en este 2014 y ya tenemos el plan hecho. Estamos bien contentos. Hay mucho apoyo en el grupo. Así que la persona que entienda, ¿verdad? Que este es el vehículo que necesitan y los mentores que necesitan. Porque no lo piensen más y que se unan y que no tengan miedo. Excelente, excelente. Yadira, ¿unas palabritas? Sí, claro que sí. Sí, pues definitivamente estamos comenzando el año y bueno, yo creo que toda esta información que dimos, pues es totalmente valiosa. Y bueno, definitivamente lo que hay dentro del programa es mucho más valor. Las capacitaciones, entrenamientos, estamos a full con todas las capacitaciones. De hecho, ahorita tenemos una. Entonces, en cuanto ingresas, a tomar acción y a capacitarte, ¿no? Así que con todo vamos este año, este 2014. Y pues bienvenidos a los que tomen la decisión ahorita mismo, ¿no? Y muchas gracias. Excelente. Héctor, ¿unas palabritas? Claro que sí. 2014 es el año de tomar acción. 2014 es el año de hacer tus metas, tus sueños, una realidad. Así que yo quiero, si tu negocio estuvo lento, despacio, si no generaste suficientes ingresos en el 2013, es porque no tienes un sistema para generar prospectos, no te sabes ganar la confianza de los clientes, porque no sabes hacer el seguimiento, porque no tienes una marca personal. En la Universidad de Marketing Online vas a recibir exactamente eso, el asesoramiento, la guía, la ayuda, el apoyo para lanzar tu marca personal, para posicionarte como un experto, como un asesor en el Internet y para que conquistes el Internet. Así que, la verdad, 80 dólares, este es un programa que en realidad vale muchísimo más, pero bueno, 80 dólares es la inversión. La verdad, no tiene precio, la información que vas a recibir literalmente es invaluable, es oro molido, como dice Luis. Así que yo los invito a todos mis estudiantes, a todas las personas que escucharon esta conferencia, este webinar, que tomen acción inmediatamente. El universo recompensa a las personas que tomen acción. Así que no lo pienses más, toma acción inmediatamente y te vamos a dar la bienvenida en este programa. Y es una universidad, definitivamente, no vas a aprender esto en 30 días, vas a ocupar varios meses para aprender las estrategias. Es literalmente una universidad de marketing online para que tú aprendas todas las herramientas para llevar tu carrera y tu negocio al siguiente nivel. Una bienvenida y un abrazo a todas las personas que tomaron la decisión de participar en este programa. Excelente, aprecio mucho esos buenos comentarios. Te voy a pedir un favor a todas las personas que están aquí, todavía son casi 70 personas, un favor y yo, muy raro que le pida algo a alguien. Mira, ahorita lo que tienes que hacer es, la persona que te invitó, mándale un mensaje, así estés interesado o no estés interesado. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, disfruté mucho el contenido, aprecio que me hayas invitado, porque así nos reconoce, así nos honra, así nos deja saber que estamos haciendo buen trabajo. Si llegaste a través de Facebook, el enlace que viste, búscalo con la persona y déjale un mensaje y dile, ¿sabes qué? Muchas gracias por la invitación, estoy bien contento. Si me quieres hacer tag a mí y a las personas que están aquí, hazlo también y nosotros vamos a responder. Pero ese es el favor que te quiero yo pedir. Basta ya que no se diga más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se despide de todo corazón. Luis Fond, gracias Ada de nuevo, Héctor y también Yadira. Un abrazo a todos ustedes virtualmente. Me despido, Luis Fond. Bye. Hasta la próxima. Bye, bye. Muchachos. Bye, bye. Nos vemos en el Dream Team. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.